Hola mi gente, que tal? Bienvenidas a este... Hola mi gente, que tal? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy va a ser un video super asqueroso. 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 Que piensas tu? Bienvenida amiga, ella es Angie Valverde y ya salió anteriormente en mis videos. Y bueno, ahora si, el video de hoy va a ser muy asqueroso, divertido y entretenido. Ya que por aquí tenemos los caramelos de Harry Potter. Los caramelos de Harry Potter. Explícale al público en que consisten estos caramelos. Estos caramelos de Harry Potter son a la vez ricos y a la vez super super asquerosos. O sea, no sabemos que es lo que nos va a venir ni nada. Así que nosotros vamos a escoger en una bolsita sin mirar nada, absolutamente nada. Lo vamos a mostrar a ustedes y nos vamos a comer y vamos a adivinar el sabor que estamos probando. De verdad yo espero que no me toque absolutamente nada asqueroso. Porque de verdad yo soy full 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 asquienta y aquí estoy. Amigami, menciónanos que sabores asquerosos podemos encontrar en esa pequeña caja. Dice que hay sabor de jabón, sandía, limón. He escuchado que hay vómito. Que es lo que de verdad espero que Angie Valverde mala suerte no coma esto. De verdad soy muy asquienta. Y hay otras cosas super asquerosas y a la vez también ricas. Hay grasita de oreja. Ay, yo quiero saber si es que alguno de ustedes ha probado su grasita de oreja. De verdad. Grasita de oreja. En la parte de atrás de la caja salen todos los sabores. Sabores ricos, sabores asquerosos. Y para no hacer trampa vamos a echar los dulcitos acá. Y de esta manera no vamos a ver el color ni nada. Entonces primero las damas. No, pero ya venimos preparados porque tenemos el agua. Porque de hecho que voy a vomitar. El agua y bolsita para vomitar. El perigénico y bolsita para botar todos los que no se quedó. Vamos mi amiga. Ay, no puedo. No sé, pero siento que es la primera base que el vomito y ya lo cogí. Por Dios, no voy a ver ya. Es esto. Ajá, y el color me lo vendrá a mí. Por Dios. Sí, vamos. Bueno. Lo tengo que morder. Lo tienes que morder, probar y decirme de qué sabor es. Ay, no sé. No sé. No lo sé morder, no sé chupar. ¿Por qué no lo muerde? Porque me da miedo. Me da miedo. Ustedes saben qué color es y pueden saber qué es. No, ellos lo saben, lo sé yo. Bueno. Ya, lo voy a morder. Muerde, el sabor es adentro. Ay, pero es que sabe rico y a la vez raro. ¿A qué sabe? Huele a... y sabe a... a detergente. ¡Jabón! 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 ¡Estás comiendo jabón! ¡Muye, pero! ¿Cómo se miraste por el comienzo? Pero ¿cómo se siente comer jabón? ¡Jabón! Ahora toma, es mi turno. Yo me lo puedo comer, está comestible. Sí, mira, mira para allá. Y ante la caja, para allá. Mira para allá. Porque así eran toquemera, tocó un sabor. Sí, pero es la gaseosa. Muézalo. Ya viste el color. ¡Claro! A ver. Oye, ya lo estoy sintiendo raro. Ya no puse. ¡Haz eso! ¿Haz eso, eh? ¿Haz eso, eh? No. No. ¡Es asco! ¡Es asco! ¡Es asco! ¡Es asco! Pero muézelo! No sé, no sé qué, qué. Tienes tres oportunidades, dijiste moco, dijiste cesto, te falta uno. Dos mil años más tarde. ¡Ah! ¡No! ¿Es hombre? No, ¿por qué dice así? No, no sé, me dio una ayuda. Ya, me toca. Qué asco. No sabía agradable, pero no sabía qué era. Aunque no me quedaba ese sabor a limpio, se acabó. Sí, yo comí uno. ¿Qué es? Dale, vamos. ¿Sí se puede? No, sí es. Dale. Vamos que tú puedes, Hachi. Ay, qué rico. Ah, ese sí te gustó, ¿verdad? ¿Santía? ¿Cereza? Eh, sí. No. No, yo quiero algo. Sí, vengo yo. Ah, ya. Canela. No sé a qué sabrá eso. Me gustaría probarlo. Es algo asqueroso. Sí. ¿La hace oreja? No. No. ¿Es el césped? No. ¿La lombriz? No. Ya, pasaste, ya los tres. No. ¿Qué pruebas? Es suciedad. Qué raro, ¿no? ¿Quién va a probar la suciedad? Al menos que sea tierra, ahí puede ser. Vamos a probar los dos. Los dos a la misma vez. Ya. Oh, ya. Oh, ya. Ay, me lo quedan y volverse mal de suerte. Nada, espero que nada. Asqueroso. Oh, no sé qué es. A ver. Es un malo. Esta. Esta. Mmm. Interesante. Mmm. Ay, no. ¿Cuál es mi bolsita? Esta es mi bolsita. Vamos. No, lo he visto el tuyo. Ando, si lo vi. Un, dos, tres. Espero que Angie Valverde, mala suerte, no coma esto. Pimienta, amigo. Ay, no sé. Estoy muy bien. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Hueso. No sé, lo quiero. No se loco me hail Originola. Ay, no sé. Me he, me he, me he. ¿Qué carajo es esto? Se me salieron las lágrimas Se me salieron las lágrimas ¿Qué rayos es esto? ¿Qué diablos provello? ¿Qué fue yo? Ay, no sé Pero era parecido al mío, este color ¿Qué era? ¿Tú probaste este? ¿Sí? ¿Por qué estás de este color? ¿Y yo pero me acuerdo? ¿No sabías? Pero sabías muy asqueroso Voy a ayudar, para mí que probé esto Bocón Ay, de verdad No, pero era... No, yo creo que era pimienta Era el oscuro Y ya vamos con el último No, ya Oh, por Dios No sé, ojalá, ojalá que le toque Pero eso lo estás repitiendo, cambia ¿Sí? Sí ¿Para mí que me está diciendo? No, ya lo... Para mí que me está diciendo que lo estás repitiendo porque vas a ver rico y quiere que algo sea más feo Este Creo que también lo repitiendo Creo que también lo repitiste Vamos a ver... No, dale, vamos Un, dos, tres Mordiendo Mmm, qué rico Sabe a naranja Ay, no sé ¿Saben qué? Siento que ya todos los favores están asquerosos No, de verdad Bueno, ¿por qué? Qué asco ¿Saben qué broma? ¿Saben qué broma después? Sí Lombriz Me está haciendo llover Me estoy sufriendo Vamos Ay, mi nariz De verdad que ya siento todo asqueroso, de verdad Si es que es algo rico, ojalá Tres, dos, uno, ya Ay, no puede ser Acabo de ver el color Siento que vas a hacer me asqueros Ay Ay, no lo quiero guarder, de verdad Ya me da asco El mío es pimienta y pica mucho, señores Sí pica el de pimienta Pues moja Me siento que yo no lo puedo beber, más bien El tuyo, ¿qué es? No lo sé Ah No sé Es que es eso Grasito de oreja No voy a vomitar mi desayuno Ay Unos momentos después Qué asco, por Dios Qué horrible Nunca en mi vida había comido eso, de verdad Nunca, nunca Qué tal te parecieron Horrible Horrible ¿Disfrutaste el video? ¿Lo disfrutaste? No ¿No? ¿Por qué? Al comienzo sí me gustó Pero después no Ah, te gustó cuando te salió el de frambuesa Ah, ahí sí Ah, ahí sí El de jabón te gustó también mucho Sí Sí, lo podría comer Podría comer todos esos Pero menos el asqueroso de lombriz El otro que me salió horrible El de vómito Los vómitos no te salió Grasito de oreja De verdad Los últimos que me tocaron Fueron demasiado, demasiado Asquerosos Por Dios Nunca había probado eso Nunca No quiero volver Asco Y bueno mis amigos Así finaliza el video de hoy También en el canal de ella Va a haber un video de Sí Va a haber un video Y Qué Contenido publicas en tu canal Muy seguido No ¿De qué trata? De todo un poco Cualquier cosa Ahí estamos Para entretenernos a ustedes Y bueno Vamos a dejar que la invitada Cierra el video Bueno amigos Espero que les haya gustado Bastante, bastante Este video No se olviden de pasar También por mi canal Que va a haber un video Con nosotros dos Y nada Comenten Qué les ha gustado Si es que alguna vez Ustedes han probado Estos caramelos Espero que no les haya Sido muy asqueroso Como a mí De verdad Que no me ha gustado Para nada Son los caramelos De Harry Potter Y si es que no lo han probado De verdad Les invito a que lo prueben De verdad Es wow Una experiencia única Una experiencia única Que nunca en mi vida La había probado Y nada No se olviden de seguirnos En nuestras redes sociales De ambos Suscribirse a su canal No se olviden de pasar por mi Instagram Chao Pues nos vemos en el próximoê ¡Suscríbete!